Esta mañana he mantenido una reunión de trabajo con Miguel Martínez en calidad de presidente del consorcio de la sede en Cartagena de la Universidad Menéndez Pelayo. Estamos contentos porque hemos conseguido que el Ministerio rectifique y reconsidere la propuesta que se le hizo desde el municipio de Cartagena. La sede de la Universidad Menéndez Pelayo permanecerá en Cartagena y el Ayuntamiento de Cartagena no solo lo va a seguir apoyando institucionalmente, sino que también estamos comentando abrir líneas de financiación con dotación presupuestaria para que no sea un impedimento, un obstáculo o un argumento que se pueda utilizar la inviabilidad económica que lleve a cerrar la sede en Cartagena. Es cierto que también tenemos que comentar que hemos estado en coordinación con el consejero de Universidades, que a su vez ha estado en contacto con el Ministerio y al final entre todos hemos remado en la misma dirección. Y hoy podemos decir que la sede de la Universidad Menéndez Pelayo en Cartagena permanecerá abierta gracias al trabajo y a la exigencia y reivindicación de tanto su presidente como del Ayuntamiento de Cartagena y también hay que reconocer que también del consejero de Universidades del Gobierno Nacional. Por eso yo quiero agradecerle en primer lugar a ella, porque fue la que inició su defensa numantina del consorcio de la UIN y por qué debía estar en Cartagena. En segundo lugar, por qué no, al consejero, que en coordinación con el ayuntamiento han llevado una labor exquisita, ahí ya han sido ellos, al César lo que es del César, a ellos dos, ayuntamiento y consejería, en la defensa ante el ministerio de la sede de la UIN. Se ha defendido tanto en el Parlamento, en todos los lugares. Consciente de todo ello, como a consecuencia de ese buen trabajo que se ha hecho, ya anunció el consejero, que le habían anunciado, y me lo ha dicho ella ahora mismo también, que la sede de Cartagena está totalmente salvada y se va a blindar. En primer lugar, que la sede regional esté en Cartagena. En segundo lugar, que ganen fortalezas e incorpora la comunidad autónoma, que es bueno decirlo. Y en tercer lugar, sin estar obligado a ello, el ayuntamiento ha dado un paso más y lo va a dotar de una cuantía económica suficiente para su normal mantenimiento.